Es momento de conectarnos con lo nuestro, también de empezar a consumir local y sobre todo de apoyar a los emprendedores nicaragüenses. Es por ello que Claro Nicaragua impulsa por tercera ocasión el proyecto de empoderamiento digital Conéctate con lo Tuyo. Esta es una iniciativa que nace de la necesidad de apoyar a los emprendedores nicaragüenses, a quienes además de capacitarlos en temas de comercio digital, se les apoyan herramientas tecnológicas que potencializan sus proyectos, además de ser parte del portafolio de comercio electrónico más grande a nivel nacional. Hasta la fecha el proyecto cuenta con más de 500 emprendedores registrados y ha otorgado decenas de becas. Para esta tercera edición, Claro contará con la participación de siete expositores nacionales y tres extranjeros de los países Colombia, Chile y Guatemala, quienes capacitarán a nuestros becados. El proceso de selección contará con dos etapas. En la primera se seleccionarán las historias más impactantes de cada emprendedor, las que pasarán a la segunda etapa donde a través de una tómbola electrónica se sacarán a 30 afortunados. En Claro estamos muy orgullosos de Conectarte con lo Tuyo y de apoyar a los emprendedores nicaragüenses, quienes a diario se esfuerzan por sacar adelante a sus familias. Por eso queremos hacer un reconocimiento a esa dedicación y trabajo, llevándoles el programa Conectate con lo Tuyo. Desde ya los invitamos a inscribirse y aprovechar al máximo cada oportunidad que se les presente. ¡Claro que sí! Este año se otorgarán de forma completamente gratis 30 cupos a emprendedores que cumplan con los siguientes requisitos. Ser emprendedor nicaragüense, tener de uno a dos años en el mercado, ser mayor de edad, contar con disponibilidad de horario y con un dispositivo con conexión a internet para asistir virtualmente a las capacitaciones. Los interesados deben subir su emprendimiento a la página web www.conéctateconlotuyo.com.ni, llenar el formulario oficial con sus datos personales, con los datos de su emprendimiento y además compartirnos la historia de su empresa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.